Música Música Ay, ¿qué tú haces? Música ¿Qué tú haces? Yo acabo de llegar y ¿qué tú haces? Trabajando para ti, papi ¿Para mí? Espérate, espérate Trabajando para ti ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Orden de qué? De cateo Así que papi, espere lo nuevo de orden cateo Urba y Romy para que lo sepan Díselo, Hopi Orden de cateo Esto no acaba para que se tiren los huevos Urba, no me tires en otro perreo Que la tengo presa, cancha, cancha en el gasteo ¿Cómo dice Barney? Orden de cateo Esto no se acaba para que se tiren los huevos Urba, no me tires en otro perreo Que la tengo presa, cancha, cancha en el gasteo Orden de cateo Ajá Hoy tú te vas presa para mi cama Por favor Trabajando para ti Y ya tú sabes, Marley Tú sabes, Chorro, cabrón Estamos acá al lado El chencheo directivo Durán No, no, no. No, no, no.